¡Suscríbete al canal! En cierta zona en la cual no he ido en mi puta vida Bueno, os podéis ir ya, pero yo voy a hacerme la monta, ¿eh? Sí, yo me... Yo voy a mi casa a hacerme la monta Impresionante Creo que tengo los materiales para hacérmela Lo que sí he hecho, tío... Yo me lo he preparado Yo lo que sí... Yo no Yo lo que sí he hecho es prepararme las Tintoberry Para darles de comer a los castores Las Tintoberry, vale Yo cogeré por ahí Vale, voy a coger Tintoberry yo A ver, eh... Si me traes un poco de piel, metal y cemento Te la hago ¿Piel, metal y cemento? O Marta, vale, mira Os voy a dar todo lo que tenga La tengo, la tengo yo Dámelo todo, papi Mira, puedo crear otra, puedo crear otra Ah, vale, pues crea una y yo creo otra aquí Para estos personajes Impresionante Qué grande soy, tío Metal me escasea ya, ¿eh? A mí... Te lo estoy diciendo Que hay que ir a por metal Tengo... Tengo... La última vez... Sí, tengo bastante, tengo bastante Hay que ir a picar piedra, macho Yo te lo he dicho mil veces A ver, falta piel Cállate ya y... Es mi arma... Pero si te he metido antes 10.000 de piel Sí, 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 tengo bastante ¿Dónde tienes piel? La había metido en el MISTI Me encanta, pues le 10 ¿Dónde tienes tú la piel en tu armario? Pero si nada más que tienes armas, madre mía Ay, un parasaurio A ver, espérate En el giganoto Mira, que tengo yo aquí mil de piel Parguela, voy pa' casa Un momento Tiene el cabrón miles de armas y miles de cosas aquí Siempre nos roba, ¿sabes? Y tiene dardos narcóticos y todo, tío Impresionante Tiene dardos de los buenos Es una hormiga, tío Es un recolecto Claro Yo voy recogiendo Y lo mío no lo uso Uso lo vuestro Lo que es más impresionante es mi armario, en verdad A ver, tu armario es una chustilla A ver, ahí tengo un montón de arco Tío Tiene narcóticos Mira, que ya le voy a llevar piel Aquí, 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 aquí Esto sí es recolectas, compañero ¿Qué quieres? He dejado unos cuantos Métete, métete en el inventario de mi mono Pero si estoy cogiendo mazo Ya tengo mazo piel Pues pilla Eh, no, no Me lo he traído yo y... Y que lo pille yo, ¿no? Me cago en la leche Ay, me cago en la... A ver, quitecitos más guapitos A ver, voy pa' allá Yep Uy, que no Oye, Iván, ¿qué querías? ¿Piel? Dale, eh, ¿traes la piel o qué pasa aquí? Pero a ver, Iván, ¿tú qué quieres? ¿Piel? Todo, Marta, ¿dónde estás? ¿Tú quieres piel? Yo tengo mi monta de gastoride ¿Quieres piel? Me cago en la... ¡No quiero piel, hostia! Pues toma, Fiver ¿What? ¿Lagazo, no? Sí, no me deja, no me deja Sí, lagazo, lagazo Vale, vale ¿Tú quieres piel? A ver, eh... ¿Puedo meterme a alimentar? Creo que necesito nada más Madre mía Pero el lagazo máximo Dios, qué culo más rojo, tío ¿Quieres piel? Pues toma Toma, queratín Es que tu mono está pintado, braster Toma, piel, anda Pero el mono está pintado Me cago en la curida Cuando te pinté de rojo todo Te lo pinté, el mono también De rojo, de rojo me lo dejaste ahí Te lo pinté de rosa Pero el mono se ponía rojo El Esni va en plan... Impresionante, eh O sea... Yo soy una mezcla de colores Soy el príncipe de la piruleta Mira, mira, braster Mira lo que tienes en el pie ¿Qué pelo, tío? El príncipe de la piruleta soy Si hay pantalones por aquí, ¿no? ¿O no? ¡Noooo! Tío... Hay unos pantalones rotos Donde hay pelo... Tú ya sabes lo que hay, ¿no? Que no tenemos metal para repararlo No hay parasaurio Claro, es que... Por eso no he reparado Usualmente hay que hacer una excursión a por metal, eh Señores... Llevo... Al igual llevo dos días diciendo Hay que ir a la montaña Por metal Hay que ir a picar piedra Me cago en la hostia Ahora, después... Vamos, después de este episodio Si queréis A ver, Iván Forever Yo tengo un montón Pero no pido una mierda Pero tengo que recuestarme Ahora, yo es que siempre Tiendo fabricar las cosas para todos En mi este, ¿sabes? Digo, venga, me falta no sé qué tal Pero al final gasto todos mis putos materiales No, no, es que yo Todos los materiales los meto en tu smithy Al final Impresionante Y venga, Ivana A ti te doy unos pocos Vamos No quiero nada tuyo Venga, vamos, vamos Tengo tinto berries, eh Bueno, eh... A ver La zona en la que nos han dicho Que salen castores Que por cierto Hasta no salían Pero ya... Ya salen, parece Por aquí, por aquí Me la sé yo, me la sé yo Castorciales ¿Dónde, dónde? Es por aquí Para arriba, ¿no? En plan... Sí, vení, vení, vení Que yo me la sé yo Siguiendo la cascada Más para arriba de la cascada No sé qué Barrillas Corran, corran Vení Por el río Seguid vosotros el río Seguid, seguid Es un sitio que... Es que no he ido en mi puta Mira, monas corriendo ¿Qué es esto? Toma, toma Hija de puta Puta, puta, puta Puta Estos muertos, todos muertos Vamos, carlos ¡Eh, eh, eh! Me he quedado pillado Madre mía, pero como mata este hombre Es ni muere, es ni muere No muero, no muero Madre mía, como estoy cruzando el río Oye, corrí mucho Voy cruzando el río Mira, mira, mira Le adelanto a Braster Es un pájaro, es un avión ¡Eh, lagazo! Es un mono corriendo Quizás sea el juego El anjo más falso Madre mía, Marta Pues tenemos que proteger a la Marta ¡Eh, máquina, Marta, impresionante! Otra mierda Protejamos a la Marta Vale, pues yo voy a capturar a los castores Es más para arriba de la cascada, ¿no? Tirar, tirar Suspa ahí arriba, ¿no? ¡A robar carteras! No me mate nada en un momento Bueno Más carteras, dice Esto coge de todo, tío Coge madera, vaya Vamos, impresionante Vaya, hombre, vaya A ver, estoy haciendo una oveja Y el río para arriba A ver, espero A la mierda, oveja Hay que subir arriba Bueno, vale A esperar, Lenny, todo esto Mira, voy a tirar vallas Menos las que quiero ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Los cozos inibres! Por aquí ya debería de haber Por aquí ¡Ah, mi mierda! Aquí Sí, esto Esto es zona Castilla Debería de haber Esta zona Sonada un poco riachuelo Esta zona Es buena para ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, cho, cho! ¡Eh! ¡Qué, qué hay mazo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bicho, bicho, bicho! El spawn de bicho El spawn de bicho El spawn, tú ¡Bicho, bicho! ¡Hala, qué locura, loco! Tío, 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 tío Impresionante, impresionante Madre mía, madre mía, madre mía Subiendo niveles como un puto ¡Tío! Madre mía, increíble, ¿eh? ¡Mira, mira, que ator, tío! ¿Dónde? ¿Qué dices? ¿Dónde? ¡Aquí dentro! ¡Un topo! ¡Bicho, bicho, bicho! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡No, que viene el mazo! Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¿Arriba de la cascada? Sube, sube arriba, Marta, sube ¡El castor! ¡Qué guapo! Tiene una línea blanca Es como un rockero Última de la cascada Nivel 42 Esto no vale para nada Muerto ¡Hola, tú! ¿Qué haces? ¡Castor ID muerto! ¡Ay, mira, un topillo muerto! ¡El castor ID! ¡Ahí va la Marta! ¡Vamos a cruzar! ¡Tapa! ¡Tapa! A mí, según me han dicho Hay mucho en plan en zona más pantanosa Por aquí, en teoría Creo que es por aquí Sí, pero no vayas por ahí abajo Vente por aquí arriba Canteo la cantidad de bichejos ¿Aquí arriba dónde es? Si es que yo no he ido nunca por aquí Sí, yo sí he ido Por aquí Mira, ven Aquí arriba está la montaña, ¿no? Sí Si es que está al lado Pero En teoría Ahí abajo hay un montón de riachuelos ¡Riachuelos! Están en zona en plan riachuelos Con corrientes y esas cosas Braster ha muerto Eximitado 108 Tintoberry ¿Qué? No, no, no Estoy flipando Vale, vale Aquí, aquí, aquí Esta es la zona, ¿no? Mira, mira, mira Todo esto es el río Me he perdido Aquí hay una cascada ¡Ah! Me he tirado Joder, qué topa eres Vale, esta zona A una No puedo salir No puedo salir Se me va a ahogar el mono Se va a ahogar No puedo salir Pues yo aquí no veo nada Vamos a buscar Agua en la leche No sé dónde estoy ¡Marta! ¡Ay, ay, ay, ay! Me he caído en una cueva Me he caído en una cueva, tío ¿Qué cueva? ¿Ni qué cueva? Marta no, si Marta no está con vosotros Marta está perdida ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Estoy viendo dos, estoy viendo dos captores ¿Where are you now? Venga, pillado Yo me he caído en una cueva, tío ¿Castores atacan o no atacan? ¿El qué? Bueno, ya lo mato Nivel 92 lo he matado, eh Me cago en todo ¿Qué dices, tío? Sí, sí, sí Que le he pegado sin querer Pero ¿dónde está? Aquí tengo más, eh Espérame, cabrones Es que está lleno de maleza, tío Esto, y no veo nada A ver, nivel 30 y tanto ¡Uy, que me voy! ¡Gritando por la ropa! Pero si hay un montón Nivel 20 Sí, que ando en el río Sí, si hay un montón Hola, aquí Nivel 12, tío Pero ¿dónde cojones? Nivel 33 Hay niveles muy bajos, eh ¡Mira, un piecito! Ah, mierda, piecito Vale, este es el nivel 33 Vale, os he visto Así que voy a venir para acá con nosotros Aquí hay otro Que es el nivel No hay Nivel 20 Piecito, muérete 20 Me pica el pecho Eh Vale, más por aquí habrá ¿Y aquí no había? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡Really, nigga! ¡Y aquí hay otro! ¿Y esto? Nivel... ¿Por aquí no hay animales? ¡Eh! ¡Castor y D! He dormido a piecito Nivel 2 ¡Oh, pero qué cojones, hermano! ¿Pero dónde estáis? ¿Qué te pasa en la cabeza? Tengo nivel 2, chaval Impresionante Nivel 64 hay uno aquí, eh Tengo uno nivel 64 aquí Puede ser capturalón Nivel 36, tío ¿Dónde estáis? ¿En la parte alta del río? No, no, no Estoy debajo ¡No! ¡Que me he caído! Me he caído, me he caído ¿A qué? A una cascada Hay una cueva subterránea Esa es la... Vale, tienes que ir por la tu derecha Madre mía Me he metido para la izquierda Me ahogo Vale, vale, veo a alguien Por fin veo a alguien ¡Espera! No sé quién es ¿Dónde estoy? Me ahogo tú Soy yo Me ahogo Dios Llevaba ahí dos horas parada A ver si yo os veía Ya, me voy a ahogar, tú Vale, a ver, eh Yo que me subo ¡Oh, un castor! Escúchame Aquí hay uno muerto Yo he visto por la orilla Alguno, pero Yo estoy debajo del mapa Estoy viendo un mono Estoy viendo un mono Era nivel 92 este Madre mía Martuca Pero tío, ¿dónde estoy? Estoy aquí con Blaster Estamos Tú, estoy en las cavernas del infierno Este, este, este Entre nosotros Nivel 87, tú Este nos vale A ver Nivel 87 Vení Estamos Ah, bueno Pero, ¿dónde estoy? Compañero Yo creo que esto de una flecha Se tamea, ¿no? A ver Sí, una flecha del mod Tiene que cambiar Mira el agua Ah, está durmiendo A ver Vale, pues dale Yo mientras busco más Madre mía Los casturdiales Que me los pierdo Los topillos Este es de los que ya hemos visto antes ¿O no? Es genial Eh Todo lo que por ahí Esto comerá Vaya, ¿no? Un gallimimus ¿No has dicho que eran Tinto Vaya? Sí, pone tameando Madre mía, compañero Sí, sí, está comiendo Está comiendo Vale, perfecto Estoy en el mar ¿Estoy? Madre mía, impresionante Ernie Oye, ¿y este? Un dodo Un dodo de oro en el mar Dios Madre mía No hay más, tío ¡Eh! Braster, que te ve andando abajo ¡Ah! 112 112 112 Tengo aquí uno, ¿eh? 112 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, estoy tameando otro Tengo comida yo, Braster Estoy matando un dodo de oro Tamea, tamea Yo también Estoy matando un dodo de oro Sabemos dónde estás, ¿no? A ver, Ernie Para que coma bien Le voy a dar una de esta Y ahora sí que va a comer a tope Estoy aquí No está ni aquí Con un dodo de oro ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! Vale, vale El castorcín Ostras Ostras el peso, chaval ¿Dónde estaré, eh? El peso hay que subirselo, ¿eh? El Ernie está más perdido de la vida Yo estoy matando un dodo de oro Aquí no hay nada Ernie, una bengala ¡Hostia! Hola, se echó de día ¡Hostia! ¿Dónde estoy? ¿Fuck? Se echó de día Adiós, Dodo ¿Qué dices? O sea, porque yo he visto He tirado una bengala Yo he visto el sol Has tirado una bengala Claro Madre mía ¿Mandó un limón? ¿Una patata? Mira, mira la bengala, Ernie Espérate, que estoy cogiendo zanahorias y maíz Madre mía, por favor, Ernie A ver, ¿dónde está? A ver Yo tiro una bengala, Ernie Espérate Voy a picarlo Básicamente lo que hay que hacer es volver a casa, ¿no? En plan, con el bicho este Tiro una ¿Hay lagazo o algo? Hay lagazo, hay lagazo No me sigue, mi mono A ver Hostia, ¿eh? ¿Dónde estáis, compañero? No es tan flojo, ¿eh? El bicho este Amigos míos Hay la tormenta ¿No me sigue el mono? Se ha quedado ahí bugueado La tormenta que me envuelve en la mirada ¿Lo ves? Bueno, yo me tengo que subir muchos niveles de peso ¿Dónde estáis, tronco? Me cago en la leche Hola, sí, había lagazo Había lagazo o algo Vale, estoy ya en el riachuelo otra vez No había lagazo Es que me he montado yo encima de él Es que no me hace caso, míralo A subir los niveles Está en el riachuelo Oye, yo me voy para casa, ¿eh? No sé qué coño hacéis Vale, sí Vamos, vamos, para allá ¿Qué dices? No sabes por qué Eso espero Tira a Marta o no vengala Mira, hay un castor aquí Se me deja montarme al bicho Vale, estoy en vuestros castores Hay muchos lagazos, ¿eh? Hay muchos lagazos, tío ¿Qué pasa? Que no me dejas subirme al castor Si estoy aquí con vosotros ¿Dónde estás? Joder, míralo Míralo ahora Madre mía el Erni, chaval Vamos, yo voy para arriba, ¿eh? Con el castor ID Sí, sí, yo también, yo también Oye, yo he visto un castor por allí Estoy por capturarlo Hay que pillarle uno al Erni Hombre, deberías pillártelo Porque es que Si es que te ha ido por la barra, tío Venga, voy a buscarme un castor Pero que quería subir niveles con el castor ¿Dónde tengo? Si matas con el... Hay que darle peso Si matas con el mono... Da igual, Marta A ver Hay que darle peso a esto, pero exagerado, ¿eh? Madre mía, que lagazo Madre mía, que lagazo Vamos, niño Lagazo máximo Vale Vale, ¿y cómo vamos por aquí? Tenemos que rodear la... La... Hay que ponerle... No, hay que ponerle Erni de nombre Es como un topillo Un topillo Es como... Es que es como un topillo Yo he visto por aquí un castor antes, ¿eh? Me lo voy a capturar Iván, vamos, niño Bueno, niño Hola Niveles, niveles, niveles Niveles Oye, tú... Este era nivel ciento y pico, ¿no? Porque el mío... El mío era... Sí, el tuyo es 136 Y el mío es 280 102 ¿280 has dicho? El mío, sí Ah, el mono Hostia, que susto más pegado, cabrón El mono, el mono ¿Qué es, tío? El castor El castor Qué poco corre, ¿no? El castor Corre muy feo, tío ¿Qué? Muy bonito ¿Sabéis lo que os digo, no? Que yo no me voy por ahí Que yo me voy por aquí Es verdad, por el agua Aquí está El castor Nivel 40 Vaya puta mierda Voy por el agua O sea, eso, Eni Castúralo Ostras Me vale ¿Qué? Estoy corriendo debajo del agua Es verdad ¿Qué? ¿Qué bugueada? Me he hecho un montón de daño también Esto es agua de mierda bugueada, tío Yo te digo que de aquí No me voy sin castor Es que no detecta como agua esto ¿What? Vale, no puedo subir por aquí No me lo puedo creer Debajo Debajo del agua ¿Qué dices, tío? Pero mira, si hay un cerdo allá abajo ¿Qué? Un cerdo Hay un Iván por ahí A ver cómo paso yo por aquí, tío No se puede pasar, ¿eh? No, ¿verdad? ¿Eh? Eh, sí, sí, sí He subido, subido Vale, pues ahora hay que subir también los monos Impresionante ¿Dónde nos hemos tirado, tío? Solo cabe de las rojas esta mierda No, a las moradas Dale, moradas ¿Mi mono sube o no sube? ¿Moradas? Vaya puta mierda ¿Cómo no, tío? Moradas Qué impresionante, tío El agua está más falsa que la vida, tío Es que no sé por dónde os habéis ido ¿Dónde está mi mono? Está al cocino Está allí, mi mono No dice que no sube ¿Qué dices? ¿Cómo ha subido? ¿Eh? ¿Un castor? Mira Castorcillo ¿Qué dices, tío? Flipa Castorcillo de mi corazón Madre mía Alucino, tío Alucino ¿Y cómo cojones vamos a salir del agua esta, tío? No, 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 no Uf Sí, 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 bien Mira, mira, mira Ya estoy nadando Ya estoy nadando, mira Sí, hay una araña debajo del agua Vale, aquí, aquí ya hay Aquí ya, aquí ya está, tío Madre mía Oye, voy muy lento, ¿eh? No se supone que iba rápido por el agua Bueno, si le das velocidad Voy mazo lento, tío, ¿qué dice? Mazo Ala, que os veo, veo a los monos por el agua Claro, vamos ahí Os veo ahí a los dos monos ¿Vais juntos, no? ¿Están corriendo ahora? Sí, sí, estamos corriendo por aquí No hacemos No nadamos Hacemos pie, tío Agáchate, Iván Nadamos Nos tiramos a la cascada en plan epic Sí, 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 yo me tiro Madre mía A ver, lo que tenemos que tener Nadamos, nadamos A ver si morís Y todo Vamos a por el gallimimimu este Vamos a por el gallimimimu A matarlo Si podemos Oye, oye, ¿por qué ando por debajo del agua? No flota Vale, está igual que nosotros Yo tendría que capturar un gallimimimu Es 108, ¿eh? Espera, espera, espera ¿Lo capturamos? ¿Por qué no flota en este agua? Pues vamos a darle No, corre ya, corre muchísimo Corre muchísimo Yo me tiro Ya encontraremos otro Mejor Oye, ¿qué niveles hemos pillado los... Los estes? ¿Has hecho esto? 102 yo 180 yo, tío Se lo ha hecho el mío 40 el mío Vamos, Jenny Es más topo Si es que me he perdido Vamos, Iván Vamos Encima que el gallimimimu no se ha dormido Le han quitado un mazo de defecto a la tarde Vamos Dios El castor El castor Mira cómo va el mono detrás El castor Y de... Que no se tamea, tío Esta puta mierda Se le va a despertar Ya verás A poder matar Sin que me hagan daño No, le meto narcos Y me tiro Nacer, ¿te has tirado por la cascada? Sí Sí Estoy viendo ¡Hala, veo el gallimimimu, tú! ¡Adiós! Dale una flecha Pero, ¿qué va? Si está muy lejos Lo veo allí corriendo Oye, mi mono no se ha tirado Ah, sí Sí se ha tirado No sé qué subirle la velocidad, tío Ya no lo veo Se ha perdido entre la... Entre los árboles Ay, no me jodas ¡Saltoooo! ¡Hostia! Madre mía, le está bajando la inconsciencia rápidamente Que mono braster Ah, no, vale ¡Vamos! ¡Hala flipa, tío! Por debajo del agua, tío Este agua sí que es falsa Ya ve Sí, esta agua es igual de falsa que la otra Pero es que la estoy viendo O sea, la estoy viendo de debajo del agua para arriba Y es como si hubiera una capa invisible Como Harry Potter y la capa de invisibilidad Pero es que el riachuelo Los riachuelos que habían allí Siquiera en agua de verdad Porque yo he nadao Pero después el otro agua Esa de... Del medio lago ese No era agua, tío Sí, sí No sé No, no, no entiendo Y había un castor, tío Esto es raro Y este agua mega falsa, hermano Madre mía, el castor, tú No sé tan mea El castor Fracaso, Ernie Fracaso No, no, fracaso no Porque yo me llevo un castor a casa Como vamos Pero cómo se me ha dado una cerveza, Ernie Que sí, hombre No tengo cerveza ¡Usted, un carnotauro, un carnotauro, un carnotauro! ¡Eh, un raptor me ataca! Eh, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? El castor me ataca, me mata ¿Qué pasa? No he matado, no he matado ¡Eh, que me cargó a un carnotauro, eh! Vamos, niño Vamos, niño Ataca a un carnotauro y un raptor a la vez, eh Vale, yo tengo aquí dos aves del terror Entonces Yo las mato, yo las mato Vale, he matado a un carnotauro y a un raptor Pero estoy tocadísimo, eh Vale, venga, venid para acá que hay aves del terror y eso sí que me follan vivo ¡Castoroide! Y se va a llamar... Yo qué sé ¡Colmiguito! ¡Colmiguito! ¡Ya lo tienes, Ernie! ¿Tú sabes lo que es? ¿No lo puedes mostrar? A ver ¿Tú sabes lo que es un brastoroide? Un asteroide ¡Vamos, vamos! Ya lo tengo ¡Es el gallimimus, tío! Creo Vale, ahora ¿dónde cojones estará nuestra casa? Yo me piro pa' mi casa, quitado, pilla El gallimimus, ahí está Impresionante, tío Está a punto de palmar Mierda Me he cargado a un carnotauro y a un raptor, eh Con el bicho este Para que digan que no hace daño Puto Castor de los cojones Nunca podrás vencer a una tortuga ¿Eh? Vamos, Castor Nunca podrás vencer a una tortuga Tortuga es la clave, compañero Una tortuga... Increíble Que me encuentro con... Esto es impresionante Se carga de peso mega rápido, tío Yo voy pa' casa ¡Eh! Pa' casa Vamos, ya estoy aquí Yo voy pa' casa Ya estoy aquí Ya estamos en casa ¡Oh, sí! El mod que tenemos puesto De que se almacenen las vallas de 500 en 500 Es... ¡Hostia, que también farmea! El Castor Es la clave, eh Es una de las claves del éxito Farmea madera y farmea de... ¡Vaya! No sé si me he llenado de peso en un momento ¡Mierda! ¡Flipas! Pues os digo Bueno, yo estoy volviendo a casa ya Pero no sé ni cuánto Me queda ahí Yo ya estoy aquí Impresionante Yo... Allá hay un Stego Que no me lo voy a jugar A pelear con él Ni de broma Eh, vale Esto lo que tenemos que hacer Es subir un poco de nivel Y ya si eso Nos podremos ir de aventura Hay un giganoto ¡Hay alfa! O algo Vente, Castor Vente, vente, vente ¿Qué giganoto alfa? ¿Qué dices? Te lo juro Ahí hay algo alfa Es un giganoto Estoy segurísimo ¿Pero qué dicen? Giganoto alfa Espérate ¿En serio que hay un giganoto alfa? Sí ¡Eh! ¡Veo un gallimimu! ¿Dónde? ¿Dónde está Ernie? Estoy... Pues... ¿Dónde los castores? Voy a ayudarte No, no Si he sudado de él Lo que pasa es que he perdido el Castor Y hay un carno aquí Castor, ¿dónde estás? Tengo un gallimimu, tío Castoroide Mierda, viene el puto carno ¿El carno me matará? ¡No! ¡Que me mata el Castor! ¡Que me mata el Castor! Me matará el Castor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está, ya está Madre mía, viene de todo Vale, estoy ya en la casa de Bratis Estoy... Estoy en casa ya Voy a meter al bicho dentro Si supiera dónde estoy Madre mía, Lenín ¿Cómo puede ser tan tan... Mira al cielo Vale, estoy en el lago En el lago voy Vale, arriba de la cascada estoy ya Lo que pasa es que mi Castor Es dentro de la cascada Pero si nosotros ya estamos en casa Vale, veo, veo eso ¿La bengala? Sí, he visto la bengala, sí Madre mía, cómo corre el mono, tío Vale, ¿y dónde estás? A la izquierda de la bengala ¿A la izquierda? Mira para el fondo Tío Es que... No sé bien dónde decirte Que esto... A ver, yo estoy en el lago ahora mismo Ve la... Mira, a ver si ve esta bengala A ver Vale, yo ya estoy en casita, eh Yo también Vale, sí, estoy yendo para allá Estoy justo enfrente ¡Hola, hola! Mete al Castor dentro y ya está El gudo mosasaurio hay aquí en medio Tú de la puerta Si estoy aquí en el lago A ver, es que por esta puerta no va a morir Coño, si estás aquí, gilipollas ¿Dónde? ¿No te veo? ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Pero me está bugueando esto No, no, no Me está atacando de todo ¡Me está atacando de todo! No puede ser ¿Dónde estás, tío? Donde están atacando las libélulas Vale, me he bugueado y no Increíble Estoy flipando, eh Que no puedo entrar aquí dentro ¿Había un dragón aquí? ¡Corro! Me he bugueado, me he bugueado ¿Miraste? ¿El dragón soy yo? ¿Pero si estabas aquí? ¿Qué digo? ¿Cuándo entres a casa? Mueve el dodo de oro, por favor Es que no me puedo montar Y me he bugueado Castor, vale Estoy adentro prácticamente A ver, a ver si por alguna puerta puedo maldita ¿Dónde estabas? En el lago En el lago Es que es increíble ¿Dónde me he quedado? Increíble Pues tío Aquí, justo al frente Madre mía He dejado a mi castor recuperándose Pero mételo dentro Para que me cogieras el castor Claro Cógeme el castor Madre mía Vale, vale Yo ya tengo mis bichos dentro No puedo pillar Si no estás dentro A ver, te lo saco, te lo saco ¿Dónde estás tu guardado? ¿Dónde el dodo de oro? Espera, espera, Ernie ¿Dodo de oro? Hostia, Ernie Dentro, dentro Es que yo he metido el castor Mata, mata, mata Cógelo, cógelo, cógelo Claro A ver, el dodo Mueve el dodo porque no me puedo montar Y me quedo cansada ¿Puedo pillarlo, tío? ¿Cómo que no? Vale, ya está Ahí Ahora Es que quería meter al castor aquí Corre para casa Es que hay que ponerlo en plan Donde hay, creo, cuatro pisos Madre mía, eh O sea, cada uno hablando por su... Por su puto lado Increíble Es una aventura Un día final Bueno, chicos Yo me voy a despedir ya Sí, yo voy a meter al... Tengo hambre Aquí, Ernie Tengo... Te dejo tu castor ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Vale Eh... Tu castor te sigue Mata, si me puedes quitar... No, no me sigue A mí no me sigue Sí, sí Te sigue, te sigue Pues si le he dado que me deje de seguir Pues... Me ha cogido cariño Pues te sigue Pues te sigue Es que... Bueno, chicos Yo creo que voy a dejar ya por aquí, eh Vale Ha sido un placer cazar captores con vosotros Buguearme con ustedes Y... Nos vemos en la próxima Venga, que te folle, braster A ti Venga, primero, guarrindonga Hasta luego, lucha Venga, vamos Hold up Swirl